¡Suscríbete al canal! Nuestra región oeste y el mundo. Y por los canales 12.2, 21.2 y el canal 39 de Choice Cable, usted disfruta de las mejores películas, nuevas series y programas de variedades de la televisión en Puerto Rico. Si usted recibe nuestra señal del aire, o sea, por antena, le recomendamos rastrear o escanear su televisor o caja convertidora. Si confronta problemas, puede comunicarse a nuestro Departamento de Ingeniería al 787-997-1200, extensiones 26 o 28. Tele12, sirviendo a Puerto Rico durante 50 años. ¡Suscríbete al canal! Si usted recibe la programación regular de Telemundo y Tele12, con las mejores novelas e información sobre los aconteceres en Puerto Rico, nuestra región oeste y el mundo. Y por los canales 12.2, 21.2 y el canal 39 de Choice Cable, usted disfruta de las mejores películas, nuevas series y programas de variedades de la televisión en Puerto Rico. Si usted recibe nuestra señal del aire, o sea, por antena, le recomendamos rastrear o escanear su televisor o caja convertidora. Si confronta problemas, puede comunicarse a nuestro Departamento de Ingeniería al 787-997-1200, extensiones 26 o 28. Tele12, sirviendo a Puerto Rico durante 50 años. WOLU Televisión ofrece a las comunidades de la región... ... ...